Bienvenidos al sorteo número 68, 28 del Samán de la Suerte. Para hoy, viernes 15 de abril, estamos en presencia de los delegados a la empresarial Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efecto a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. El número ganador es el... 3... 6... 5... 4... Verificamos, 36... 54. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.